Tres veces la emoción, tres veces la aventura, tres veces la diversión. Llega Digimon 3 y va a ser Digi Exorbitante. Con nuevos Digimons, nuevos Digi escogidos y una tonelada de Digi en Inmas. Así que ajusta tus sentidos porque las cosas buenas se vienen en tres. Digimon 3, muy pronto. ¿Y dónde iba a ser si no en Fox Kids?